Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasa mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alejé mientras tú estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando, y hoy que no vale mi vida ni este puño de cigarros, recién sé que son de barro el depresión y el rencor, y así pidiendo mi pena noche tras noche con un zumo, buscando ver en el humo del pucho que como tu imagen serena, ya le encontraste perdido entre cigarros y cigarros, sé que todo fue de barro, de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y ni aterré mientras tú estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando, y hoy que no vale mi vida ni este puño de cigarros, recién sé que son de barro el depresión y el rencor. ¡Gracias!